Bienvenidos a Crónica Semanal, llega el momento de contarles las noticias más destacadas de esta semana. El equipo de gobierno ha realizado un balance de los cuatro años de mandato anterior y ha dado también las trazas de los cuatro siguientes en el que ha detallado los importantes proyectos que comenzarán este año, como el hotel junto al Parque de los Pueblos de América, el desdoblamiento del Camino de las Ventillas desde la autovía hasta Motril y las viviendas del Mod 8. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, y los concejales de proyectos estratégicos en Nicolás Navarro y de Urbanismo, Antonio Escámez, han participado en un desayuno informativo. Hoy lo que venimos es a dar cuentas, a dar cuentas de lo que hemos hecho durante los últimos casi cuatro años, pero también incidir y poner el acento en el proyecto que tenemos como ciudad, porque tanto como han dicho tanto Antonio como Nicolás, si hay una cosa que tiene clara este equipo de gobierno es que sabemos hacia dónde, tenemos marcada nuestra hoja de ruta y sabemos exactamente hacia dónde queremos dirigir el futuro de la ciudad y yo creo que eso es muy, muy importante. Por eso, bueno, pues el lema, por decirlo así, de esta campaña o de esta rueda de prensa no podía ser otro que transformando nuestro futuro, porque al final entendemos que el futuro pertenece a los vecinos y que nosotros, bueno, pues hemos tenido o tenemos el honor durante determinado espacio de tiempo de dirigir los designios de esta gran ciudad como es Motril. García Chamorro ha destacado que 2024 será un año importante para el crecimiento de la ciudad. Y es que Motril, pues se prepara para un futuro incuestionable lleno de proyectos pensados por y para los motrileños, porque si aquí tenemos una cosa muy clara, tanto Partido Popular como más Motril, los que conformamos el gobierno, el actual gobierno municipal, es que nuestro único interés, nuestro único interés es el desarrollo de nuestra ciudad y por lo tanto el bienestar de los motileños y de las motrileñas. La alcaldesa ha explicado que Motril tiene una capacidad de crecimiento ordenado que va a aprovechar. Y es que Motril, bueno, pues una ciudad llena de grandes oportunidades, pero queremos que esas oportunidades, perdón, se materialicen. Somos una ciudad única a orillas del mar mediterráneo con un clima envidiable y este equipo de gobierno somos conscientes, somos conscientes de donde vivimos y de lo que queremos para nuestra ciudad. Por lo tanto, no ha dejado de trabajar tanto los anteriores cuatro años como no dejará de trabajar los próximos cuatro años para que Motril cumpla todos los objetivos que tiene en su horizonte y que se marcó cuando empezamos nuestro trabajo. García Chamorro ha subrayado que los inversores están mostrando su interés por la ciudad. Indudablemente, Motril tiene un futuro, un futuro prometedor. Motril avanza a un ritmo y, además, bueno, pues si nos comparamos con ciudades, porque a veces hay que compararse y aprender, ¿no?, de lo que se está haciendo en otros lugares similares a Motril. Vemos que Motril está por encima, estamos creciendo por encima de otras ciudades intermedias del mediterráneo y eso, bueno, pues no es fruto, como yo digo muchas veces, de la casualidad, eso es fruto del esfuerzo, del trabajo y del sacrificio de un equipo de gobierno que escucha, hemos escuchado, escuchamos y seguiremos escuchando a los motileños y a sus demandas, porque somos personas que tenemos los pies en el suelo, que vivimos en Motril, que hacemos nuestras compras en Motril porque llevamos a Motril en el corazón. La regidora ha destacado que el proyecto de las esplanadas cambiará el espacio público. Las esplanadas se van a convertir en un lugar de referencia, van a volver a ser ese lugar de referencia para los motileños y sin perder, que es lo que tampoco queríamos perder, esa esencia, esa esencia que tenía. La alcaldesa ha reseñado que gracias a la diputación se mejorarán las comunicaciones con los anejos que componen el municipio. Motril no puede ir ciudad a un ritmo y los anejos pueden ir a otro ritmo. Tenemos que ir todo al mismo ritmo y para ello entendemos que son fundamentales seguir mejorando las conexiones. Hay que agradecer el esfuerzo y el trabajo que ha hecho el vicepresidente primero de la diputación y primer teniente de alcalde de la ciudad, Nicolás Navarro, ese trabajo que ha hecho junto con el presidente de la diputación para que apuesten por Motril. Es la primera vez que la diputación provincial va a invertir tanto dinero en nuestra ciudad, no solo en ese millón cuatrocientos mil euros para terminar nuestra conexión con la autovía y que por lo tanto termina nuestra conexión con los anejos que tenemos ventilla, la garnatilla y los tablones. Hay que trabajar, entendemos que hay que trabajar con el resto de las administraciones. Por último, García Chamorro ha detallado que el crecimiento de Playa Granada será el puntal económico del futuro de Motril. Si algo tenemos claro, este equipo de gobierno es la apuesta decidida por el desarrollo de Playa Granada. Playa Granada es la joya de la corona desde el punto de vista turístico. Y si algo tenemos claro es que el proyecto de Marina Interior, de Puerto Deportivo de Playa Granada es el proyecto de este equipo de gobierno. Es el proyecto de este equipo de gobierno. Que a nadie le quepa la menor duda que vamos a seguir luchando como venimos luchando los últimos cuatro años para que este proyecto tan importante para el desarrollo no solo de Motril, de la comarca, sino de la provincia, puesto que entendemos que un proyecto estratégico de la provincia vea la luz más pronto que tarde. El concejal de urbanismo y el responsable de proyectos estratégicos han incidido en los grandes proyectos que se van a iniciar en este 2024. Nicolás Navarro ha explicado que una vez eliminada la deuda municipal, el ayuntamiento puede asumir grandes proyectos que van a marcar el futuro de nuestra ciudad. Nicolás Navarro ha destacado que en el pleno de diciembre dio luz verde al desarrollo del centro de ocio de la alcoholera. Como saben, desde el año 2005 ya se empezó a hablar de un centro comercial en esta zona de Motril, que nosotros lo hemos transformado, no queríamos un centro comercial en esa zona, ya lo saben que cuando estábamos en la oposición también lo explicábamos, y que queríamos que fuera un centro de ocio para los jóvenes, un centro que pudiera albergar espacios como este, como este espacio de hostelería, y que pudiera ser la simbiosis entre el Paseo de la Esplanada y la zona del Mot 8, un sector muy importante que en los próximos años también va a ser protagonista del desarrollo de Motril. Una vez superada toda la tramitación administrativa, se ha podido sacar a licitación. Hemos podido admitir a tramite ya una oferta, una pre-oferta, una pre-propuesta de particulares que ya están interesados en construir ese centro importante. Un centro que va a tener toda la parcela que está aquí contigua a disposición de quien quiera participar en ese concurso, que además va a ser respetuoso con los espacios que ya hay construidos, que son parte de la antigua fábrica de la alcoholera, la fábrica de azúcar, y que además también se van a rehabilitar y se van a incorporar dentro de ese espacio tanto de ocio como cultural. Una parcela de más de 2.600 metros cuadrados que en estos momentos estamos elaborando el pliego de condiciones y que, previsiblemente, a lo largo de la primavera-verano se adjudique ese centro y que las obras puedan comenzar a finales de este mismo año. Además, se desarrollará el MOT 8, situado entre la Rambla de los Álamos, la Avenida de la Constitución y el Parque de los Pueblos de América. Es un barrio, para que se haga una idea, pues con una densidad de construcción muy baja, una densidad de construcción por debajo incluso del barrio de la zona de los ríos. Es decir, que va a ser un espacio donde va a haber muchas zonas verdes, que los edificios van a estar muy separados entre sí, que va a albergar una plaza central al estilo de la Plaza de la Coronación y que además también albergará un parking en ese espacio. Lo más importante, pues que tenemos viviendas de protección oficial, viviendas que se van a construir en esta zona. Concretamente, todo el sector son más de 600 viviendas que se van a hacer en este nuevo barrio, de las cuales unas 200 serán de protección oficial. El crecimiento de este sector urbanístico permitirá la construcción de un hotel. Estamos esperando ya, ya nos han presentado unos bocetos, un hotel magnífico, que va a tener más de 150 habitaciones, que va a tener espacio de celebraciones, de ocio, integrado en el Parque de los Pueblos de América, respetuoso con el entorno y que esperamos que empiece a construirse a lo largo de este mismo 2024. La Diputación, además, aportará casi medio millón de euros para desdoblar el tramo que discurre entre la Plaza de Toros y la Avenida de la Esperanza, que a su vez facilitará el desarrollo del Mod 6, que contempla viviendas más de un centenar de promoción pública. Paralelamente a esto, con la Diputación de Granada estamos trabajando con la senda del litoral. Hemos anunciado, ya ha pronunciado nuestro presidente, Francis, que la apuesta por la senda del litoral es innegable, no solamente que la ha anunciado, sino que ya hay una partida presupuestaria de más de 700.000 euros para este propio ejercicio. Hemos terminado ya el proyecto de la primera parte, de la parte de la herradura hasta aquí. Y lo que estamos haciendo desde el Ayuntamiento de Motriz, lo que vamos a hacer junto con el área de turismo es poner en marcha esa subvención de turismo sostenible que, con dos millones y medio, vamos a transformar la playa de Motriz con un equipamiento espectacular, un equipamiento que va a unir los tramos de pasarela y de senda del litoral que ya se han construido en el mandato anterior y que en toda la playa de Poniente se va a hacer un paseo paralelo al actual para que sea mucho más atractivo, mucho más integrado. Asimismo, Playa Granada seguirá creciendo y está prevista la construcción de un hotel en la avenida Federico Mayor Zaragoza. Por eso estamos trabajando en un desarrollo sostenible, en un desarrollo que sea diferenciador en todo el litoral andaluz, que sea un desarrollo con espacios verdes, con espacios libres, con espacios amplios para el disfrute de los ciudadanos y es lo que ha marcado también la época del COVID. La gente se está viniendo porque hay viviendas con terrazas grandes, porque hay viviendas con espacios verdes en su propio desarrollo y, por tanto, es el objetivo que tenemos. Por eso estamos trabajando ya en ese hotel Playa, que ya se ha presentado un preproyecto en el que ya estamos trabajando para que ese hotel de 160 habitaciones en la avenida Federico Mayor Zaragoza pueda ser una realidad y pueda empezarse también o a finales de este año, a principios del próximo año. El concejal de urbanismo, Antonio Escámez, ha resaltado que 2024 será el año de los hoteles en Motril. Además, una empresa se ha interesado por construir un centro de alto rendimiento en Playa Granada, que contempla la construcción de cinco campos de fútbol 11, homologados por la FIFA. Antonio Escámez ha resaltado la fuerte inversión prevista para el centro de ocio de la alcoholera, que será un atractivo en toda la comarca. De aquí me acuerdo de mi amigo Pepe Lemo, que hoy no es concejal de este ayuntamiento, pero que sí lo fue durante la legislatura pasada, que hacía mucha incidencia en que la gente de Motril, los jóvenes de Motril, se marchaban, pues, o a Granada, o a Málaga, o a Almería, pues, bien para ver una película de cine o bien para pasar un rato a gusto en esa zona. Y Motril necesitaba tener ese centro de ocio. Teníamos la oportunidad, es más, tanto los técnicos municipales pensamos que se iba a aburrir el que venía a hacerlo, a ponerlo, a gastarse los 20, 30 millones de euros, se iba a aburrir, se iba a marchar. Al final todo ha salido para adelante. Tenemos que agradecer el trabajo de Nico dentro de las instituciones supramunicipales, pues, porque ha tenido que hacer mucho trabajo, son muchas pegas, se creen que no, pero el papeleo es mucho más largo que la obra. Escámez también ha destacado la inversión de la Diputación para poder realizar el desdoblamiento del camino de las ventillas. Luego, siempre pensábamos de dónde sacamos dos millones y medio ahora en los presupuestos para la salida de Motril hacia Puntalón, esos cuatro carriles. ¿De dónde sacamos ese dinero? Otro trabajo importante de Nico, que con su vicepresidencia de Diputación no ha hecho partícipes, pese a que había otros grupos políticos que tienen representación, que son de Motril, y que no querían que ese millón 450.000 euros, por un lado, porque el resto va entre ayuntamiento y propietario de terreno, ese millón 450.000 euros de diputación llegara a la ciudad de Motril. El nuevo presupuesto también permitirá la reforma de las esplanadas. 50 años sin tocar una piedra. Aquí hemos hecho pequeñas obrillas, pero realmente vemos que las palmeras ya son un pego. La mayoría, el pico de rojo, se la ha quitado de en medio. Necesitamos que la gente tenga un paseo diáfano, que mire, que no toque el piano cuando van andando por el paseo, porque los ladrillos se mueven. Todas esas situaciones van a tener lugar este año con el comienzo del arreglo del paseo de las esplanadas. Sé que los titulares de los bares o de los pares y cuándo va a estar por nuestra zona, porque lógicamente no es una obra que dure un rato, sino que intentaremos minimizar el desgaste que pueda tener esta zona y sobre todo para los vecinos. El concejal de urbanismo Antonio Escame ha resaltado que 2024 será el año de los hoteles en Motril. Con total seguridad, con total seguridad, en Hermos 8, el Grupo Luna comienza este año su andadura en Motril y con un, seguro que lo presentarán, un magnífico, moderno, de verdad hotel ciudad, por allá con 150 habitaciones. Además de ese hotel, el hotel de la playa, el hotel que va a la playa con 160 habitaciones, que seguro que también comenzará, yo creo, en el tercer trimestre, comenzará a ponerse la primera piedra de esos hoteles. Y otro que os presentaremos, yo creo que después de venir de Fitur, os presentaremos otro hotel que está ya casi hecho. Motril también crecerá en las instalaciones deportivas, como es el centro de alto rendimiento en Playa Granada, que contempla la construcción de cinco campos de fútbol, once homologados por la FIFA. Seguro que hay Dani, le pegará un empujón, pegará bocado para que eso salga. También el circuito de BMX, que ya ha comenzado en esta legislatura, esta legislatura pasada, pero que entre este año y el año que viene, pondremos ese circuito de BMX, que hoy todos nuestros niños tienen que coger su bicicleta e irse al muñeca. La ciudad contará con una oferta de más de 300 viviendas de protección oficial, que se construirá en los nuevos desarrollos. Así, en el nuevo barrio, que surgirá entre el Parque de los Pueblos de América, se levantarán más de 200 inmuebles y el resto, junto al Balcón de San Fernando, una vez que se desdoble la carretera de las Ventillas. La alcaldesa Motril, Luisa García Chamorro, y los concejales de Urbanismo, Antonio Escámez y de Proyectos Estratégicos, Nicolás Navarro, avanzaron el martes en el transcurso de un desayuno informativo el crecimiento que registrará la planta urbana del municipio. En este sentido, Nicolás Navarro ha resaltado que, junto al Parque de los Pueblos de América, se creará un barrio, que en el PEGOU figura como MOT 8 y que contará con infinidad de servicios. Y que además que el Parque de los Pueblos de América se introduciera dentro de este importante barrio, que va a ser un barrio para que se haga una idea, pues con una densidad de construcción muy baja, una densidad de construcción por debajo incluso del barrio de la zona de los ríos. Es decir, que va a ser un espacio donde va a haber muchas zonas verdes, que los edificios van a estar muy separados entre sí, y que va a albergar una plaza central al estilo de la Plaza de la Coronación, y que además también albergará un parking en ese espacio. Lo más importante, pues que tenemos viviendas de protección oficial, viviendas que se van a construir en esta zona, concretamente todo el sector son más de 600 viviendas que se van a hacer en este nuevo barrio, de las cuales unas 200 serán de protección oficial. El concejal de Urbanismo, Antonio Escámez, ha destacado que gracias a esta promoción de vivienda protegida, se da respuesta a las demandas que hay en el registro municipal de VPO, como es el caso del Matocho, donde un tercio de la construcción será de vivienda protegida. 690 viviendas donde van 200 y algo de protección oficial, que vemos la peregrinación de gente que va al Ayuntamiento de Motriz casi todos los días preguntando por el tema de las viviendas de protección oficial. También el desarrollo del Mosei, el desarrollo del Mosei también porque es interesante, es muy interesante la nueva creación de más viviendas, es decir, que seguimos pensando en nuestros ciudadanos y la expansión de Motriz a zona, aquí Motriz siempre ha crecido hacia el Cerro del Toro, equivocadamente pienso yo, cuando el pensamiento, y yo creo que el pensamiento de este gobierno es crecer hacia nuestro mar, como crecen la mayoría de las ciudades mediterráneas, crecen hacia el mar y no crecen hacia el monte. El concejal de proyectos estratégicos, Nicolás Navarro, ha comentado que gracias a la cesión de la carretera de Las Ventillas y a la inversión de la Diputación en el desdoblamiento de la vía entre la Latina y el Tanatorio, se permitirá el desarrollo del Mod 6. Ese tramo, al igual que la Ronda Sur, no solamente es un tramo de entrada motil, sino que va a permitir que, igual que la Ronda Sur ha metido en carga el Mod 8, también pueda meterse el Mod 6, un espacio también en el que el área de urbanismo y Antonio han trabajado de forma intensa para que se convierta en un espacio también urbanístico, pero también con zonas como las viviendas de protección oficial, que habrá 117 viviendas en este espacio, además de las viviendas libres y además de los espacios de equipamiento que hay en el entorno de la Plaza de Toros. Todo esto esperamos, ya se ha aprobado el plan parcial de este espacio y esperamos que sea también y esté en marcha en este mismo año 24. Por último, la regidora motrileña, Luisa García Chamorro, ha enfatizado que el Gobierno municipal, en todas sus acciones, responde a las necesidades de los vecinos. Indudablemente, Motril tiene un futuro, un futuro prometedor. Motril avanza a un ritmo y, además, bueno, pues si nos comparamos con ciudades, porque a veces hay que compararse y aprender, ¿no?, de lo que se está haciendo en otros lugares similares a Motril, vemos que Motril está por encima, estamos creciendo por encima de otras ciudades intermedias del Mediterráneo. Y eso, bueno, pues no es fruto, como yo digo muchas veces, de la casualidad, eso es fruto del esfuerzo, del trabajo y del sacrificio de un equipo de Gobierno que escucha, hemos escuchado, escuchamos y seguiremos escuchando a los motileños y a sus demandas, porque somos personas que tenemos los pies en el suelo, que vivimos en Motril, que hacemos nuestras compras en Motril, porque llevamos a Motril en el corazón y, por lo tanto, somos conocedores de primera mano, nadie tiene que venir a contarnos, nadie tiene que venir a contarnos las necesidades que tiene nuestra ciudad. La semana también nos deja otros temas de interés local. La naviera Armas Transmediterránea, la principal operadora de España, ha anunciado su intención de impugnar el contrato marítimo que garantiza las conexiones de interés público por barco de Melilla con Motril, Almería y Málaga, por considerar que fomenta el monopolio y va en contra de los intereses de los melillenses. En toda Andalucía se vacunará de gripe y COVID sin cita todos los días hasta el fin de la campaña, el 31 de enero. La Junta recuerda que vacunarse es necesario para evitar el contagio y, sobre todo, formas graves de la enfermedad en la población y hospitalización. Salud Responde ofrecerá consejos por teléfono y a través de la aplicación del móvil. Motril volverá a acoger en las próximas fechas un ejercicio de adiestramiento militar sobre defensa antiaérea, por lo que el teniente coronel responsable del despliegue ha mantenido este martes un encuentro con la alcaldesa para pedir la colaboración del consistorio. Violeta regresó a casa por la puerta grande. Más de 2.000 personas arroparon al artista y la esperaron durante horas en su recibimiento en el ayuntamiento de Motril. La motrileña que se despidió este pasado lunes de la Academia de Operación Triunfo incluso cantó a sus fans desde el balcón del consistorio una noche muy especial que, sin duda, Violeta Odar nunca olvidará. La fachada del ayuntamiento se iluminó de Violeta para dar la bienvenida a la participante motrileña en Operación Triunfo, Violeta Odar. La artista llegó a las puertas del consistorio entre los vítores de sus fans, un calor del público que ha seguido su paso por la Academia y vivido con ella su sueño de dedicarse a la música. Una vez dentro, Violeta salió al balcón y volvió a conquistar al público gracias a su cercanía. ¡A Violeta Odar! 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 Gracias por estar aquí, me parece increíble que no tanta gente haya venido, estoy súper agradecida, de verdad, que no sé ni qué decir, o sea, de verdad, muchísimas gracias por haber venido y por mostrarme nuestro cariño, que estoy súper orgullosa de Motriz, que lo llevo por bandera tallente. Y bueno, también agradecer al Ayuntamiento de Motriz por haberme dado estas sorpresas que yo acabo de llegar, vamos, de Barcelona y encontrarme con esto es también un regalo, el mejor de los regalos, así que muchas gracias también al Ayuntamiento. Agradecer a Luisa también, la alcaldesa, que me haya preparado este recibimiento, para mí es todo un mojo. Como Ayuntamiento y personal. Pues vale, vale. Yo sé que durante mucho tiempo me he apoyado y de verdad que estoy muy agradecida. Y de verdad es que os quiero, tío, yo qué sé, no soy el tío. Después de eso, yo ya gané. Y bueno, no sé si queréis tu cambio o algo. ¡Sí! Me da más de vuelta aquí que Platón, que no sepa ir. Ante el calor de los fans, la motrileña se emocionó. Nos esperaba un recibimiento de esta magnitud. Para nada, si es que yo acabo de salir como el que hice de la burbuja, no me ha dado tiempo nada más que ayer todo el día a reuniones, trabajando, entrevistas, y como que todavía no me ha dado tiempo como a sentarme y a ver todo lo que está pasando fuera y llegar a motrile y encontrarme esto. Ha sido una sorpresa súper emocionante. Me faltan palabras, o sea, se me ha cogido aquí algo en el pecho y se lo puedo agradecer, de verdad. Muy emocionada por abrazar a sus familiares, conocidos y amigos, y de ver a tantos seguidores, a Violeta aún no le ha dado tiempo a aterrizar en su vida fuera del talent show. Pues la verdad es que todavía no he podido como sentarme a ver nada. Acabo de llegar directa del aeropuerto, pero bueno, ya una vez fuera estoy contenta, la verdad. Creo que lo he hecho, he dado todo lo que he podido de mí y a partir de ahora se abre una nueva puerta y tengo muchísimas ganas de seguir trabajando y de enseñar cosas nuevas. Han sido ocho semanas, sin contacto, apenas con el exterior, aprendiendo en la academia y con la presión habitual de este tipo de concursos. Ahora, a la también periodista, le gustaría pasar un tiempo tranquila para reponer fuerzas. He salido y ayer todo el día trabajando y tal, pero a partir de ahora es como... Además, claro, estoy acostumbrada a que todo el rato me digan lo que tengo que hacer, entonces ahora es como ya la que... Así que nada, primero sobre todo tengo muchas ganas de descansar porque han sido unas semanas súper duras y tal. Y ahora que ya he salido, no he parado todavía y tengo muchas ganas como de sentarme, de respirar un poquito, aire puro y eso, descansar un poquito. Violeta se lleva muy buenos momentos vividos dentro de la academia de Procentriunfo. Muy diferente a cómo se ve, a cómo realmente es estar allí porque es muy duro. Al final está encerrado en un sitio y bueno, pues te falta tu gente y pues es un sitio exigente. O sea, al final estás siempre intentando dar lo mejor de ti, pero es una experiencia súper guay, la verdad. O sea, aprendes muchísimo, estás con profesionales maravillosos que yo considero que he aprendido una barbaridad, que he crecido un montón como persona también, porque al final, yo he estado dos meses, pero allí un día es como si estuvieras una semana. O sea, es una locura y estoy muy contenta, la verdad. Aparte de todos mis compañeros que he tenido la gran suerte de tener unos compañeros, además de talentosos, nos queremos un montón y estoy súper agradecida. Ella ha sido una de las grandes favoritas de OT. Solo hay que ver cómo han crecido sus redes sociales desde que conquistó al público en la Gala Cero. Ha sido la sexta expulsada de la Academia, pero para cientos de miles de personas en toda España, ella es la ganadora. Ese cariño es el que ha hecho que Violeta también se sienta así, ganadora. Pues sí, la verdad, porque al final qué mayor premio que la gente me quiera y sentir ese cariño de la gente. Yo desde luego que es lo que me llevo. La cantante agradeció todos los votos recibidos para que su estancia en la Academia fuese todo lo extensa posible. Que muchísimas gracias, que de verdad para mí ha sido un sueño, que mil gracias por el apoyo, que es que de verdad que no tengo palabras de agradecimiento, que para mí ha sido un sueño, que estoy súper contenta de hasta dónde he llegado y que ha sido también gracias a vosotros que me habéis votado, porque han sido dos nominaciones y que muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón. Aún en una nube, lo que tiene claro Violeta es... Amar la música eso siempre, antes de usted, después de usted, siempre. Y ahora, pues, a vivir esta nueva puerta que se me abre, que a ver un poco qué me depara, yo tengo muchas ganas de trabajar, de seguir trabajando, de darlo todo y de seguir aprendiendo, porque al final creo que no solo se aprende en la Academia también, en la vida real se aprende, así que tengo muchísimas ganas de ver qué me depara el futuro y de darlo todo. La alcaldesa de Motril destacaba el gran talento de Violeta Odar. Bueno, no puedo decir que soy la fan número uno de Violeta, porque seguro que habrá más fan, pero bueno, todos los motileños somos fans de Violeta. Sabíamos, ¿no?, sabíamos el talento que tenía esta muchacha, la hemos visto, ¿no?, crecer en Motril, en Motrileña, y bueno, y nos da mucha alegría que sigamos, ¿no?, como decimos, exportando talento, ¿no?, al exterior y que la gente descubra, ¿no?, lo que tenemos en Motril, pero es que además tenemos que estar muy, muy orgullosos desde el punto de vista institucional, puesto que Violeta ha sido una gran embajadora, una gran embajadora de la ciudad de Motril durante las semanas que se ha desarrollado este programa, con lo cual, bueno, pues le tenemos que dar el nombre de la ciudad la gracia, la gracia, porque todo suma, todo ayuda, y bueno, pues tenemos Violeta para rato, hoy inicia una nueva etapa dentro de su vida profesional y bueno, estaremos haciéndole un seguimiento porque seguro que nos va a deparar mucha alegría en el futuro. Después, los fans esperaron horas y horas para poder tener un autógrafo del artista, una firma que se extendió hasta bien entrada la madrugada, una muestra de todos los seguidores que ha cosechado el talento de la motrileña Violeta Odar. El Ayuntamiento de Motril avanza las propuestas que lleva Fitur la próxima semana en el encuentro organizado por la Diputación de Granada con medios de comunicación. Así, en el Palacio de las Niñas Nobles se daba a conocer la apertura para visitas y actos públicos de la residencia vacacional de los Reyes de Bélgica, Balduino y Fabiola. La concejala de Promoción Turística, María Ángeles Escámez, el Edil de Playas, José Peña, la gerente de Villa Astrida, Isabel Ferrer y el párroco de Varadero, Alejandro Anguís, han presentado en Granada la apertura al público para visitas y actos públicos de la residencia de Balduino y Fabiola en Playa Granada. Yo vengo a contar una historia, una historia de amor. Allá por los años 60, en un pequeño viaje de sus majestades belgas, Fabiola de Mora y Aragón y su esposa Rey Balduino, que hicieron desde Sierra Nevada, pudieron visionar la ciudad de Motril, nuestra costa, nuestra arena. Bien, y supuso una gran historia de amor, por eso digo lo de la historia de amor, de amor entre la realeza belga y Motril. Escámez ha detallado que desde la Navidad de 1967, Villa Astrida fue la residencia vacacional de los Reyes de los Belgas. Desde entonces, la costa tropical de Granada supuso el escenario de vacaciones, de retiros de los Reyes de Bélgica, y Motril, pues, lo recibió con los brazos abiertos como uno de sus vecinos estrella. Con las olas del mar mediterráneo azotando la playa, Villa Astrida mira el recuerdo de un pasado glorioso que se junta con un gran futuro prometedor. Muchos años los motrileños tuvimos esa intriga ansiosa sobre los misterios que se escondían tras los muros de un palacio que albergaba a una familia de la realeza europea. La Edil ha recordado que 30 años después del fallecimiento de Balduino en una de sus terrazas, Villa Astrida se ha abierto al público. Y pudimos acceder y pasear por sus mágicos pasillos y su historia y su estancia y sus jardines. Hoy, el memorial rey Balduino, que fue inaugurado por el actual monarca belga, Felipe de Bélgica y nuestra reina Sofía, fue abierto gracias a la contribución de la Fundación Inéis y muestra algunos de los recuerdos históricos y más ocultos de sus majestades. Tenemos el inmenso honor en Motri de poder contar con una hazaña de tener un trozo de la historia de Europa en nuestra ciudad. Por tanto, la importancia de este espacio para nuestra ciudad se consolida como algo único, no solo en nuestra provincia, sino en toda Andalucía. Preservar su valor y dar a conocer su historia, ejemplo de poder y valor cultural, es uno de los objetivos que nos planteamos cumplir como honor a la figura y el cariño de la ciudad de Motri a Balduino y a Fabiola. En representación del arzobispado, el párroco del Varadero, Alejandro Anguís, ha subrayado que Villa Astrida era para el monarca un espacio de descanso espiritual. Villa Astrida, como el propio rey Balduino describe en su diario espiritual, Villa Astrida era su lugar de descanso y de encuentro con el Señor. En la Villa Astrida iba a reponerse del cansancio por los afanes del gobierno y de la jefatura del Estado belga y, sobre todo, era el lugar donde él experimentaba ese encuentro profundo con el Señor en el silencio de la oración allí en Playa Granada, interrumpido solamente por el sonido de la gaviota y del romper de la ola en nuestra costa. Anguís ha incidido en la vinculación que sigue existiendo en la vivienda. Así, Villa Astrida se descubre como una casa especial, una casa de espiritualidad y de encuentro profundo con el Señor y con la Virgen. Es tierra sagrada en la que se puede percibir esa obra de Dios, obra de Dios realizada en la vida del rey Balduino y obra de Dios que se puede realizar en todos aquellos que moran en la casa. Desde el arzobispado hemos apoyado desde el principio el proyecto de poner en valor Villa Astrida, puesto que es una manera de poner en valor la figura del rey Balduino, como ejemplo de humanidad y ejemplo de espiritualidad y de fe. Además del lugar de visitas y celebraciones, Villa Astrida puede reservarse para acciones de pastoral. Desde el arzobispado hemos apoyado la iniciativa posterior a la celebración del 30 aniversario de la muerte del monarca, como ha sido la puesta en valor para el uso espiritual de la casa de Villa Astrida. Así, entre otras iniciativas, mensualmente, el último día de cada mes, se celebra la Eucaristía a las seis de la tarde, Eucaristía abierta a todo el que quiera asistir, se celebra dentro de la casa. Por otro lado, la casa se va a destinar también para el uso de casa de espiritualidad, donde aquellos grupos que quieran, grupos de no más de 22 personas, pues podrían participar allí de un retiro espiritual, de unos días de descanso en el Señor, acompañado y sostenido bien por un sacerdote que lo acompañara o bien por un servidor o el párroco que esté en ese momento en la parroquia del Carmen, el Puerto, Santa Adela y Playa Granada. Por último, la gerente de Villa Astrida, Isabel Ferrer, ha detallado que con esta apertura se quiere devolver al municipio parte del cariño que recibieron los monarcas de los belgas en Motril. Los reyes, en cada una de sus vacaciones, durante todos esos años, fueron dando paseos por el pueblo, fueron acercándose al puerto pesquero, fueron comprando en muchas de las tiendas de Motril, iban a misa, cuando no había eucaristía en la casa, iban a misa y nos cuentan dónde se sentaban en cada una de las iglesias. Y lo que todo el mundo comparte eran los paseos del rey en la vega de Motril. En Villa Astrida tengo la suerte de presentar un lugar único, en un sitio único y con una historia única. Villa Astrida es un sitio único. La crónica de sucesos también nos ha dejado noticias esta semana. El pasado viernes, un avión ligero con tres pasajeros y matrícula finlandesa realizó un aterrizaje de emergencia en la playa de Salobreña debido a un fallo del motor. La aeronave había despegado del aeropuerto de Almería y se dirigía a Córdoba. Salvamento Marítimo y la Guardia Civil trasladaron el domingo al puerto de Motril a las 26 personas que llegaron en dos expediciones al destacamiento de la Armada en la isla de Alborán. La Policía Nacional ha realizado durante el pasado mes de diciembre un total de 22 operaciones contra el tráfico de drogas en la provincia. Los agentes de la comisaría de Motril han impuesto algo más de 200 sanciones administrativas por tenencia o consumo de estupefacientes. Hablamos de cultura. El viernes se inauguró la exposición por los caminos de Kruger de la fundación Ellas en Acción Gila Women con las fotografías de Pilar Díaz Gómez han realizado en el Parque Nacional Sudafricano. Además, se ha editado un catálogo para obtener fondos con los que desarrollar el proyecto solidario de esta fundación. La alcaldesa de Motril inauguró el viernes la exposición por los caminos de Kruger de la fundación Ellas en Acción Gila Women con la colaboración del Área de Igualdad del Ayuntamiento motrileño. Desde el Área de Igualdad comenzamos el año 2024 con una propuesta cultural interesante y, bueno, yo diría que distinta, de las que nos gusta apoyar a la era de igualdad. A través de esta exposición que hoy inauguramos hablaremos de educación, de empleo, solidaridad, arte, cultura y, cómo no, empoderamiento. Hoy la fundación Ellas en Acción Gila Women nos trae una propuesta diferente en la que, a través del objetivo de una cámara fotográfica, conoceremos la vida en Sudáfrica. Esta fotografía y la publicación por los caminos de Kruger, que hoy nos presenta Pilar Díaz Gómez, en ella vamos a tener la oportunidad de conocer el mundo apasionante de las mujeres sudafricanas, así como su desarrollo personal y social. La edil de Igualdad resaltó que la exposición es el vehículo para dar a conocer la misión que tiene la fundación en Sudáfrica. El objetivo de la propuesta que Pilar nos trae hoy, además de dar a conocer la fauna en Sudáfrica, es hacer visible a la mujer sudafricana, ayudándole a mejorar su bienestar, así como las oportunidades de empleo, proporcionándole formación, educación y el acceso a un empleo digno, empoderándola, trabajando con ella y fomentando la igualdad de género y la salud de las mujeres en esta zona de Sudáfrica. Torres igualmente ha recordado que la principal misión de esta fundación es empoderar a las mujeres sudafricanas. Esta idea es crucial para fomentar la igualdad, mejorando las oportunidades y capacitación de las mujeres con la idea de crear comunidad y solidaridad. En el mundo donde el individualismo y la globalización están marcando, la agenda social y económica la existencia de proyectos de esta índole nos acercan y nos hablan, nos hablan sobre todo de esa colectividad, solidaridad y sostenibilidad. El editor del catálogo y responsable de la organización de la exposición, Gerardo Martín, ha afirmado que ha sido un trabajo muy gratificante. Yo tengo que decir que en los casi 30 años que llevo en el mundo de la gestión cultural, yo me he emocionado mucho, como muchísimas personas, con una ópera, con una obra de teatro, en un concierto, en un recital de poesía, en cualquier actividad cultural, me he emocionado mucho. Pero la intensidad, lo digo de corazón, no sé en cuántos conciertos ahora está mi vida ni cuántas obras de teatro, pero la emoción que me ha transmitido este proyecto e ir de la mano de Pilar y de Dominique en este proyecto ha sido increíble, de verdad. La autora de las fotografías y responsable de la Fundación, Pilar Díaz Gómez, ha comentado que quieren hacer visible la realidad de la sociedad sudafricana. Lo que pretendemos es hacer que esas mujeres que viven en aquel rinconcito de Sudáfrica, allí muy cerca del Kruger, que no tienen acceso a prácticamente nada, pues tengan una vida más digna. Y si tenemos que llegar a la gente para que nos apoye a través de la fotografía, pues lo haremos, porque de lo que se trata es de ser capaces de llevar a cabo estos talleres de formación que necesitan estas mujeres, hacer un poco de concienciación medioambiental, hacer un poco de también planificación familiar que se necesita. Y bueno, empezar a… no quiero utilizar la palabra moldear, pero bueno, sí dar un poco forma a aquellas villas para que sean un poco más atractivas hacia un turismo sostenible y que parte de lo que nosotros nos dejamos allí les llegue a ellas, porque si viajamos con agencias tradicionales y hacemos las rutas normales, nunca vamos a conocer lo que realmente se vive allí en Sudáfrica, entonces hay que viajar de una manera distinta e intentar apoyar proyectos que realmente lleven la riqueza a las mujeres de la zona, que son las que van a sacar el pueblo para adelante, en realidad son las que sostienen las villas. Dominique Koza, en representación de la Fundación, agradeció la oportunidad que ha dado ellas en acción. So, my message begins like this, su mensaje empieza así, there's a saying, I quote, a journey of a thousand miles begins with one step. Dice que en su tierra hay un dicho que dice que un viaje de 5,000 millas se empieza por un solo paso. Five years into the journey, today it's celebration time. Hace cinco años, hoy empezamos a celebrar un viaje que empezó hace cinco años. As a Tsonga woman from Bushback Ridge, allow me to do this. La alcaldesa igualmente también ha animado a visitar la exposición, que estará abierta hasta el día 5 de febrero, de lunes a viernes, entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde. Hoy, bueno, pues inauguráis un libro fotográfico y una exposición única que muestra la realidad de una ciudad sudafricana, un contraste real entre la belleza natural del Parque Nacional de Kruger con la dura vida, ¿no? También habéis puesto de manifiesto de su población esta exposición a la cual, bueno, pues aprovecho para invitar a todos aquellos motileños y motileñas, a todas aquellas personas que nos estén viendo a través de los medios de comunicación, que pasen a verlas porque merece la pena y demuestra el empeño y el coraje que habéis instalado en mejorar las condiciones de vida de esas personas. La regidora ha felicitado a la Fundación por su trabajo en Sudáfrica para empoderar a las mujeres. El trabajo que hacéis vale mucho, no lo olvidéis. Y por lo tanto, pues siempre desde el Ayuntamiento de Motril, bueno, pues vamos a apoyar cualquier tipo de actuación o de actividad que nos propongáis porque creemos firmemente en los objetivos. Yo creo que son comunes a todo, que deberían de ser comunes a todo ser humano, ¿no? Esa palabra tan muchas veces que puede estar hasta desnotada por usarla además, pero que es una palabra muy bonita como es la solidaridad. La solidaridad en este caso entre naciones o incluso entre pueblos y eso es lo que vosotros lleváis a gala. Hablamos de otra exposición. En la Escuela de Arte de Motril se ha inaugurado la exposición fotográfica colectiva Tiempo Detenido, una misión fotográfica personal y conjunta que se podrá ver durante las tardes y también durante las mañanas hasta el día 2 de febrero en el Palacio Ventura de Motril. El viernes tuvo lugar el acto de inauguración de la exposición que recoge fotografías sobre la fábrica del Pilar previas a las labores de recuperación y restauración del ingenio azucarero. Exposición que reúne la atenta mirada de 13 artistas en torno a la fábrica Nuestra Señora del Pilar de Motril, con el objetivo de poner en valor dicho patrimonio industrial mediante el género fotográfico urbex. La Escuela de Arte Palacio Ventura de Motril, fiel a su compromiso por la promoción artística con autoras y autores, así como con temas de nuestro entorno, comienza el año 2024 con una visión artística que ayudará a la memoria sobre el emblemático y conocido ingenio azucarero. La idea de mostrar los exteriores e instalaciones del complejo, que cesó su actividad en 1984 y cuya maquinaria está considerada bien de interés cultural, surgió en 2022 durante una visita a la fábrica a la que se refirió la concejal de patrimonio. Decidísimas las dos por estar aquí acompañando hoy porque esto es el resultado de un trabajo que se hizo el día, nos acordamos perfectamente, 15 de octubre de 2022, porque ese día la fábrica además de recibir a todos vosotros teníamos un certamen de pintura rápida al aire libre, patrimonio industrial, o sea, ese día la fábrica tuvo vida, no, lo siguiente, y además en el arte, ¿no? Era todo, por donde fuera había arte por todos lados. Es importante porque, es verdad, tuvimos, pues, tuvisteis la libertad de poder entrar a la fábrica del Pilar en ese momento y que pudieseis plasmar en imágenes cómo estaba la fábrica antes y cómo va a estar después. Muy bien, que me parece fantástico porque dejáis testimonios gráficos de la fábrica del Pilar antes y después. La exposición es la documentación gráfica de ese antes, una puesta en valor que ayude a difundir el legado cultural y patrimonial vinculados a la producción del azúcar de caña. Hay zonas que sí que siguen tal como la visteis vosotros, pero hay otras que ya han cambiado su fisonomía porque estamos llevando a cabo el proyecto del abierto por obra en la recuperación y puesta en valor del tren de Molinos y la plaza de caña. Es decir, hay cosas que veo en las fotografías que ya no están así. Pero, bueno, me encanta porque creo que estos testimonios tienen que perdurar para las futuras generaciones y que también aprendan, pues, cómo se lleva a cabo un proyecto y cómo se recupera y se pone en valor nuestro patrimonio industrial que, al fin y al cabo, es lo que nos identifica como ciudad del azúcar que fuimos. Así que, simplemente, daros las gracias por vuestro trabajo. Me encanta que por fin haya tenido su fruto, que la gente lo pueda disfrutar y que quede para la posteridad. Así que, muchas gracias y a seguir trabajando por la recuperación del patrimonio. En esta muestra expone el colectivo Fotopaseos en Granada, coordinado por Amalia Jiménez, antigua alumna de grado superior de fotografía publicitaria. Porque este proyecto lleva un año en funcionamiento. Es la guinda final de mucho trabajo, mucha ilusión que hemos puesto todos. Y nosotros, cuando visitamos, cuando pudimos entrar en la fábrica, nos quedamos, francamente, como… Impactados. Impactados, sí. Fue algo totalmente alucinante. Y no se nos fue de la cabeza, aunque salimos de allí a aquel día, la idea de poder pasar esa sensación, ese momento tan vívido, aunque aquello era un… parecía que el tiempo se había detenido y por eso el título. La coordinadora de la exposición agradeció el apoyo para que sea realidad lo que, para estos artistas, es un sueño cumplido. Esto lo tiene que vivir todo el mundo que no puede entrar en la fábrica. Que puedan ser testigos, aunque solo sea por unos instantes ver las imágenes, que puedan sentir ese tiempo y ese espacio tan especial, que además es muy importante para la ciudad de Motril, para toda la costa granadina. Y que cada uno, en la medida de su experiencia como fotógrafo o como persona, incluso profesionalmente, cada uno ha visto un detalle concreto, ha visto las formas y los volúmenes de una manera determinada y eso está plasmado en cada una de las imágenes. Entonces, a mí me gustaría que cuando le podáis deteneros delante de cualquiera de las fotografías, intentéis encontrar ese tiempo y ese espacio que viven ahí dentro de esas imágenes. Tiempo detenido estará hasta el 2 de febrero expuesta en la Escuela de Arte para el público que quiera ver la muestra de estos 13 artistas. Llega el momento de contarles otros temas de interés que tienen que ver con nuestra comarca. La Asociación Sociocultural La Desbanda, en colaboración con el Ayuntamiento de La Villa y con motivo de la celebración de la Marcha de La Desbanda en febrero de 1937, ha realizado un mural conmemorativo en la fachada de la Casa de la Cultura de Salobreña. Su ejecución ha corrido a cargo de la artista Ana Corazón. Bajo el lema Se valiente cuida el medioambiente, Almuñécar presenta un programa educativo para concienciar a los jóvenes sobre la importancia de cuidar de la naturaleza. Consta de 12 actividades en colegios y 3 campañas en las calles. La Mancomunidad de la Costa Tropical ha realizado 25.000 limpiezas de inbornales en los 16 municipios adheridos al ciclo integral del agua. Las actuaciones se han realizado como previsión ante la llegada de las lluvias y ha dado como resultado la extracción de 170.000 litros de residuos. Despedimos Crónica Semanal en 7 días. Aquí de nuevo nos encontramos y si quieren cada mañana les espero en su radio en Onda Sur Motril en el 107.7. Disfruten de nuestra programación. Gracias. Gracias. Gracias.